Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, y ya nos encontramos en el maravilloso mundo de standoff 2 Y al día de hoy chicos, me motivé a traer este juegazo, porque, que se yo chicos, o sea, siempre lo juego, me gustó un montón Pero nunca me había motivado, motivado, ojo, ojo que no se hablar, motivado a subirlo al canal chicos Así que espero que les guste un montón, les recuerdo chicos, agregarme a la gente que lo use Estoy como Felly King, y como pueden ver, ahí está mi ID en la parte superior izquierda, para jugar unas partidacas Así que eso chicos, sin más chachara y más preámbulo, vamos a lo que vinimos, es a ganar una rondita chicos Vamos a jugar en combate a muerte por equipo, si, 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 yo me siento hoy con flow chicos Me siento con flow, bueno, 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 ojo con este mapa me gusta chicos, este mapa me gustó un montón Vamos allá, vamos allá hermanos, espero ganar y ser feliz para pa 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 Vale, si empezara, ¿sabes? estaría bien Hola, chicos, está demorando un montón, bueno, ya, ya, ya Vale, esperemos que cargue pa 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 pa, mientras la gente se va uniendo, ya tú sabes baby Ya tú sabes bro, hermanos, ya, 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 bueno, bueno, bueno Vale, bueno a los terroristas, o no, a este, chicos, a este, a este, a este, a este, antiterrorista chicos Bueno, vamos allá, come on boys, estamos en calentamiento, ojo Bueno, bueno, aquí me van a reventar, vale, estamos aquí calentando un poquito pa' tu casa, vámonos Vale, este mapa me gusta chicos, la verdad, este mapa es un mapa que la verdad me, me gusta un montón Hola, uy, bueno, no había pillado a ese Vale, chicos, esto es calentamiento, no se preocupen, vale, por si manqueo, ojo, pa' tu casa Vamos, pa' tu casa también, hola, uy, recarga, recarga, flicking Es que me lo venía venir chicos, bueno, 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 eso era calentamiento chicos Y ahora sí vamos a la partida acá, estamos ready hermanos Vale, allá vamos, come on boys, come on boys Vale Eh, uy, disparitos, por allí, por allí, vamos, vamos, vamos Ojo con el minimapa chicos, según el minimapa, ojo Pa' tu casa, vámonos Pero tú, ¿qué haces aquí compañero? No, 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 Feli King, se demoró un montón recargando esta arma chicos Me rayo un montón cuando se demora un montón recargando Vamos, 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 recargamos, vale Vale, uh, pero cuánta gente hay ahí, de verdad Chicos, nos están cogiendo ventaja, eh, eso no me está gustando para nada hermanos Nos están cogiendo ventajita, verás tú Verás tú hermanos, para remontar esto, ojo Chicos, 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 recarga, Feli King Uh, este pa' tu casa, y este hombre también va a pillar, vámonos, buenísima Chicos, nos están cogiendo un montón de ventaja, o sea, no es por nada, pero No le veo mucho flow Vale, recargamos Es que estoy aquí en zona enemiga hermanos No, 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 no le veo yo mucho futuro a esto chicos No sé qué le pasa a mis compañeros, de verdad Uy, hielo, este hombre va un poco laggeado Bueno, verás tú Verás tú hermano Nos están cogiendo 10 puntos chicos, o sea, 10 puntacos hermanos O sea, ¿pueden creer esto de verdad? Porque yo la verdad no lo estoy creyendo Pero bueno chicos, bueno, 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 bueno Allá hay uno pa' tu casa Vale, por la espalda me pillan Chicos, me estoy regando, no es por nada, pero Me estoy poniendo muy tencito Vale Chicos, creo que va a ser imposible remontar esto, la verdad Creo que va a ser un poco imposible remontar esto, pero bueno Voy a hacer lo mejor de mi parte hermanos Vámonos Chicos, o sea, es que No sé qué les pasa a mis compis, la verdad Nos están pillando un montón Vale Vámonos Me cago en mi suerte hermanos Quédame que me estoy rayando un montón, eh Me estoy cagando yo mismo en mi suerte hermanos Vale, 25-45 No chicos, no Es que no, no sé yo Vámonos Vale, chicos Por lo menos voy a hacer una buena partida O sea, voy a tratar de hacer La mayor kills posible Bueno, kills Las mayores kills posibles, chicos De mi equipo, ¿sabes? ¿Cómo que no lo mato? Qué falso, eh Es así, está un poco truñonski, chicos Así que eso Vámonos Aquí pillamos a este Vale Uy, por la espalda me están reventando Tú pillas por aquí, crack Vámonos Tú pillas también, crack Venga, vámonos Oh, pero Esto es Me estoy rayando un montón, chicos Me estoy rayando un montón Un montoncito Bueno, 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 bueno Por aquí hay un montón de gente Y me van a pillar Ay, chicos Tengo un poco de rabia En este momento Bueno Es que nos están cogiendo el doble, chicos El doble siempre, eh Eso me toca mucho El huevo izquierdo, chicos Pero bueno A tu casa Creo que tengo uno aquí atrás A ver Vámonos Ojo Chicos Recarga, recarga Vámonos Vale Me cago en chifo Es que no falta el típico campero, ¿sabes? Es que no falta el típico campero, chicos Vámonos Venga, vámonos Vale Uy, por la espaldita Vámonos Que nos vamos Hola Buena tarde, ¿qué tal, crack? Vámonos Uy, ¿dónde estaba, chicos? Uy, creo que ese hombre Va súper lagueado, eh El señor Valen, chicos Va súper lagueadísimo Vale Vamos Acá hay uno Acá arriba, chicos Hay uno Y hay uno que me está tocando la moral por la espalda Que va súper lagueado Es el señor Valen Es que me lo venía a venir, chicos Ese hombre va tan lagueado, ¿sabes? Que no sabe dónde está, hermanos Vale, chicos Vamos Tú vas a pillar, crack Vale ¡Chicos! De verdad Pero Es que me Me toca un poco El huevo izquierdo, chicos Cuando me matan por la espalda, ¿verdad? Es que es impresionante, chicos Verás tú Nos están cogiendo ya el triple, hermanos Vale Pillamos este por aquí Vamos que no vamos Vale Ah, chicos Bueno Pille uno ahí Pille uno, hermanos ¿Pero qué haces, crack? ¿Pero qué haces, compañero? Que me quería pillar a puños Verás tú O a cuchillo No lo vi muy bien yo Vámonos ¡Ojo! ¡M! Chicos De verdad Qué rabiesita que tengo En este momento, hermanos Nos están doblando, ¿eh? Nos están doblando, hermanos De puntos Y eso a mí no Vámonos 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 ¡Salud! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, acá Es que no tengo ni atrás, chicos La tenía atrás Vale Vale Chicos, cuando nos sacan Sí, sí, sí La mitad Es que siempre la mitad, hermanos Siempre la mitad De verdad Vale Es que la gente controla, ¿vale? O sea, el otro equipo Controla un montón O sea, lo tengo que admitir, chicos Lo tengo que admitir Ajá Sí, sí, sí Vale Ah, me cago en mi suerte, hermanos Se demora un montón Recargando esta arma, ¿eh? Se demora Un montonazo, hermanos Y por la espaldita, ¿sabes? Vale ¡Oye! Vale, vale, vale Eso pilla a mi compi Vámonos ¿De dónde? Por la espalda ¿En serio, chicos? Crédenme que me estoy cabreando mucho Me estoy cabreando un montón, hermanos Vale Si ven que No es broma que va súper laguado Sí, hombre, chicos Eso me rayo un montón Vale No, chicos No sacan el doble, ¿eh? El doble No sacan, chicos Vale Vámonos ¿Qué cojones? Hemos muerto al mismo tiempo Hemos muerto al mismo tiempo, hermanos Para tu casa Y para mi casa Venga Chicos, podemos llegar Por lo menos a 100, ¿sabes? O sea, por lo menos podemos llegar a 100, chicos Podemos llegar a 100, hermanos Vale No, chicos De verdad El lag, ¿eh? El lag de ese Lleva a ser hombre, chicos Me está rayando un montón Para tu casa Buenísima, compi Va, chicos Por lo menos a 100 Por lo menos a 100, hermanos Vámonos Vale Va, chicos Acá hay uno Por la espalda Por la espalda, ¿verdad? Chicos O sea, no es por nada Pero sí, sí, sí Creo que Esta mañana Gané todas las rondas Y cuando grabo, ¿sabes? No sé qué le pasa a mi equipo O sea, al equipo Que me ha tocado, ¿sabes? Que no está jugando muy bien Igual que yo Yo también a veces Estuve manqueando un poco Pero bueno Vale Vamos Chicos Por lo menos a 100, ¿eh? Tenemos que llegar Por lo menos a 100, chicos De verdad Mínimo de respeto ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Por la espalda Vale Vale Y mira Por lo menos Fui el primero de mi equipo ¿Sabes? Así que eso, chicos Nada Voy a dejar la partida por aquí Fui el mejor de mi equipo Eso es lo que importa, chicos Así que nada, hermanos Espero que les haya gustado mucho Este videíto Recuerden Agregarme, chicos Para poder jugar unas partidacas Y recuerden también Dejar su pedazo de like Si les gusta este juego Y quieren verlo más Seguido en el canal También recuerden suscribirse Si no están suscritos Activar la campanita Y seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerden que yo soy Fliking Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!